¿Cuál será el nombre de la secuela de Breath of the Wild? ¿Y cuándo podremos dejar de llamarlo así? Desde su anuncio en el E3 de 2019, hace ya casi 3 años, cada vez que nos tenemos que referir al próximo juego de la saga Zelda, tenemos que hacerlo con ese apelativo, que ya empieza a oler un poco. Sin embargo, a pesar de la cancelación del E3 de junio, deberíamos tener un Nintendo Direct con más información del juego, y por consiguiente conocer por fin su nombre oficial. Sin andarme con muchos rodeos, el nombre que yo veo más posible es The Legend of Zelda Breath of the Ten, es un nuevo vídeo en Ubit, donde os hablo de posibles nuevas monturas y mundos que veremos en la secuela de Breath of the Wild. Ya que estas posibles nuevas monturas pueden acarrear efectivamente nuevos mundos, y viceversa, nuevos mundos significan nuevas monturas. Es tan rápido y eficaz, pero lo siento mucho, ahora mismo Ubit es la plataforma que me da de comer. El caso es que, ¿por qué es todavía un misterio el nombre de Breath of the Wild 2? En el E3 de 2021, Nintendo explicó que el título podría dar pistas sobre lo que ocurriría en el propio juego, y esto no es algo que deba de extrañarnos, viendo que la mayoría de los nombres de los juegos de la saga referencian a un elemento importante de la historia. Ocarina of Time, Madras Mask, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword, e incluso Breath of the Wild, aunque en este caso tiene un significado más esotérico. Es por ello que, debido a esa falta de información que tenemos sobre el juego, no pueden decirnos el título, todavía no pueden decirnos el nombre, porque eso no haría más que confundirnos. Ya que seguramente aún ni siquiera conozcamos cuál va a ser el elemento distintivo, el elemento principal del juego. O puede que sí que se haya visto, pero aún no conozcamos en profundidad los detalles, la historia de ese elemento, como para conocer el título del juego. Imaginad que nos dicen el nombre de Ocarina of Time, sin conocer todavía siquiera la Ocarina del Tiempo o su utilidad. O Twilight Princess, sin saber ni siquiera que va a haber un mundo del crepúsculo, no tiene sentido. En los tres últimos años se han barajado ciertos nombres que han sido supuestamente filtrados. Dark Tom's es uno de los más mencionados, después de ver tanto el primer como el segundo tráiler, donde Link y Zelda están en una especie de tumba o mausoleo investigando el cadáver del que podría ser Ganon. Debido a esta posible vuelta del Rey del Mal, se ha fantaseado con que tendríamos nuevamente una relación entre estos tres personajes, dando lugar al nombre Bond of the Triforce, haciendo además referencia a la frase de Ganondorf en la batalla final de Wind Waker, que dice Es hora de poner fin a aquello que nos une. Y me pregunto, ¿son estos nombres, Dark Tom's, Bond of the Triforce, realmente posibles? Pues la verdad es que sí, porque sí, hemos visto la momia, pero no está confirmado al 100% por parte de la propia Nintendo que se trate de Ganondorf o algo por el estilo. Con lo cual hace referencia a un elemento que aún no conocemos oficialmente y por eso Nintendo aún no nos da ese nombre. Igualmente tenéis una teoría al respecto acerca del origen de esa momia, de quién es esa momia y cómo podría ser el héroe de hace 10.000 años, por si queréis echarle un ojito después. Uno de los nombres filtrados más recientes es Echoes of the Past, debido principalmente al último tráiler por la similitud entre el Link que vemos en esas imágenes con el héroe del pasado, la túnica, la simbología, llegando a teorizar incluso que todo se trata de un bucle temporal donde el propio Link de Breath of the Wild es el mismo que el de hace 10.000 años, solo que viajará a tasa en el tiempo convirtiéndose así el mismo en ese héroe del tapiz. Otro lo asocia más a su propio deseo de ver el regreso del heraldo de la muerte, teorizando que la maldad que se ve en estos tráileres es la del propio heraldo, incluso que la momia sería la personificación del dios de la muerte, de ahí el eco del pasado, actarse de un personaje de tan atrás en el tiempo que vuelve a la actualidad. Este es un poco más sida de olla, basándose en puras lucubraciones con poco fundamento, pero tampoco se puede descartar. Por otra parte tenemos Shadows of the Lost, este con logotipo y todo, dando a conocer además la fecha de lanzamiento, que sería octubre de 2021. La verdad es que acertó de lleno, ¿eh? ¿Cómo hemos estado disfrutando jugando a Shadows of the Lost todos estos meses? Porque para nada va a pasar de lanzarse en 2021 a lanzarse finalmente en 2023. En este caso, el nombre no hay por dónde cogerlo, y su única base es el estilo oscuro del título, sin más, no significa absolutamente nada. Y si este fuese el título oficial, Nintendo no tendría ni por qué ocultarlo. Por otra parte, hay una serie de títulos, nuevamente filtrados, que a mí me hacen especial gracia. Y estos son Breath of the Darkness y Breath of Evil, ya que al tratarse de una secuela de Breath of the Wild, supongo que debe llevar sí o sí parte del sobrenombre de la primera parte. Y para darle un toque con más gancho, se añade algo tenebroso, como Evil o Darkness, puesto que el propio Eiyanuma dijo que este juego sería algo más oscuro de lo que estamos acostumbrados. Aún así, aunque yo ahora mismo me ría de todos estos nombres filtrados, que parecen sacados de fanfiction, escritos por fans de niños de 12 años, lo peor es que podrían ser reales, porque a fin de cuentas es ir probando nombres hasta que alguno cuele. Conjuntas, un sustantivo con un adjetivo hasta suplir todas las posibilidades y vaya, igual aciertas y todo. Aunque todo sea fruto de una casualidad, claro. Por ello, para hacerlo más fácil, vamos a jugar a un juego. Os voy a dejar con este meme donde dependiendo de tu fecha de nacimiento, la secuela tendrá un nombre u otro, y tenéis que escribir en los comentarios lo que os haya salido, ¿vale? En mi caso, mi nombre de Breath of the Wild 2 es Hyrule's Past. Y lo peor es que tampoco es algo que sea imposible, visto lo visto. El último nombre, Feltrado, que ha levantado mucho revuelo, resulta ser Breath of Duality. Este mantiene como base ese sobrenombre de la primera parte, uniéndose al grupo de los Breath of lo que sea. Sin embargo, este aporta algo distinto, y es que no tiene ningún sentido. Mientras que el resto de títulos parecen sacados de un fanfic, este no es el típico nombre que diría un usuario promedio. De hecho, quien lo mencionó fue Paul Gale, un reputado periodista relativamente cercano a Nintendo. Según sus propias palabras, El principal gancho de la secuela de Breath of the Wild está en el subtítulo Breath, que establece una conexión con el éxito de 2017, y a la vez juega con la doble intencionalidad de jugar con más aparte de Link. De ahí, Duality. Dualidad. También comenta que no se atrevería a concretar que ese pueda ser el título actual, pero al menos sí que es una de las posibilidades que se llegaron a barajar en algún momento del desarrollo. Algo parecido ocurrió con Majora's Mask, que se dio a conocer inicialmente como Zelda Gaiden, cuyo significado sería Historia Paralela, un título que, aunque no definitivo, se acerca al propósito del juego, pues efectivamente transcurre en un mundo paralelo. Termina. Lo importante del nombre que propone Paul Gale es el significado de esa dualidad. Aunque el título final tal vez no incluya nada al respecto, si internamente se llegó a conocer así la secuela de Breath of the Wild, el término dualidad me parece muy interesante. Pues puede significar una pista que, de ser cierta, daría sentido a la grandeza que Nintendo busca con este juego, y sería el motivo por el que lleva tanto tiempo en desarrollo. Una dualidad de mundos, el cielo y la superficie, el bien y el mal, el pasado y el presente, Link y Zelda, elementos que aún no conocemos profundamente, y que por ello podrían formar parte del título del juego. También tenemos la momia, la mano, la corrupción en el brazo, el héroe de hace 10.000 años, la espada maestra, la túnica, el pasado, el presente, el futuro, el tiempo, el espacio... Cualquiera de estos podría formar parte del juego, de tal forma que su nombre se basaría en alguno de estos elementos, pero aún es muy pronto para saberlo. Os recuerdo que tenéis mis vídeos de teorías para seguir pensando en el juego, y un nuevo vídeo en Ubi donde comento la posibilidad de ver más mundos en Breath of the Wild, más allá del cielo y la superficie. No dudes en suscribirte para estar al día con todo lo relacionado sobre la saga Zelda, y nos vemos en el siguiente vídeo aquí, en el Templo del Tiempo. ¡Que la Trifuerza os acompañe!